¡Suscríbete al canal! ¡Miércoles de Virtus Histórico! Nueva generación. Nueva generación. Bueno, lo veo un poco calisbajo. La verdad que hasta ahora está un poco calisbajo, baja energía. Y qué bueno que llegó esta hora porque con Reactor nos vamos a reactivar esta tarde. ¡Correcto! Sebas Puts, ahí tomes un Reactor porque es lo que necesita. Ya se viene el próximo juego. ¡Un Reactor! Reactor, si la vida se pasa y no te alcanza, reactívate. La vida es corta. Mejor sabor a un mejor precio. Reactor, distribuido por Opal Limitada. Pídelo a tan solo 8 bolivianos. Reactor. Ahora sí estoy listo para ganar todos los juegos. ¡Oye! ¡Oye! ¡Maquina! ¡Es el Reactor! ¡Ah! 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 ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va la energía! ¡Esta es la energía del Reactor! ¡Ah! ¡Ah! Una cosa no cambiaron. Estoy preocupado de verdad, Marquina. Ya, ya, ya. Menos baile, más concentración. ¿Qué pasa con equipo? ¿Cuántos juegos son? ¿Cuántos juegos son? ¿Cuántos juegos son? Son arcos. ¿Cuántos quedan? Ya. Juguemos, juguemos. Vamos con el siguiente. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Ok. Muy bien, muchachos. Como les dije antes del corte, este es el bebé glotón de la vergüenza. Y para esto solamente participarán dos integrantes por cada equipo. Es decir, de los históricos, Carlos Marquina y Carlos Rocavado. Y por los bigotones Nueva Generación, Sebastián Puz y Ezequiel Bazán. Muy bien. Pero, ¿en qué consiste? Carlos Marquina y Sebastián deberán vestirse como bebés. Ay, qué malo. A ver. Ezequiel empieza a vestir a Sebastián. Aquí. Oye, este es un juego penitencia ya. Ya, tomar pañal. Ahí. Así es. Y consiste en lo siguiente. Antes de empezar el juego, los vamos a pesar a Carlos Marquina y a Sebastián. Y sacaremos el peso con el cual están en este momento. Oye, Lucecita. De ahí tendrán. Tapa los ojos a Niki. Y que no vea esto. De ahí tendrán tres minutos, Carlos y Ezequiel, para darles de comer la mayor cantidad de gelatina que tienen en la mesa. Corona. Una vez terminado el tiempo, los volveremos a pesar. Y el participante que haya subido más de peso, obtendrá el punto del juego didáctico. Ahora sí. Carlos Marquina. Carlos Marquina. Por favor, subimos a la balanza. Oye, Gaby. Y vamos a corroborar el peso que tiene en este momento. Quieto, Carlos Marquina. Quieto, Carlos Marquina. Quieto, quieto. ¿Cuánto? Les recuerdo que el que tenga más peso al final del tiempo sería el ganador. Así que... No va a hacerse caca. Adelante, Sebastián. Dale, Baby Puts. Baby Puts. Baby Puts tiene un total de... 82 kilos, 80 gramos. ¡Muy bien hecho! Oye, ya... Hay que volver al final. 800 gramos. Muy bien. Ahora sí, bigotones. Marquina y Sebastián sentados. Y Ezequiel con Carlos tendrán que darles de comer. Vamos, chicos. Los bebés no pueden utilizar las manos. Sebastián se sienta en dirección frontal, por favor, mirando hacia el frente. Sebastián. Eso sería todo lo contrario a la función del peso. Ahora sí. Bebé Marquina, ¿está listo? ¡Ay, ay, ay! ¡Está listo! Estamos listos, estamos listos. Bebé Sebastián, ¿está listo? Tres minutos en pantalla. En 3, 2, 1... ¡Vamos! Bueno, pues... No se la puede agarrar. No se la puede agarrar. No se la puede agarrar. Ay, ahí se va a agarrar. Se va a agarrar. Vamos. Dale, 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 dale. Están ganando, están ganando. Eso, eso. Dale, dale, dale. ¡Ay, Marquina! ¡Vamos, Marquina! ¡Vamos, Marquina! ¡No me lo maten, por favor! Dale, Marquina, dale. ¿Qué tal la rama? Vamos, vamos. Vamos, vamos, bebé, vamos, bebé. Abre la boca. ¡Ay, se atoró! ¡Cuidado, cuidado! ¡Se atoró! ¡Aguita, aguita! ¡Aguita! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué paciente va? ¡Dale, Marquina! ¡Dale, Marquina! ¡Dale, Marquina! ¡Vamos! ¡Cantilan, vamos, Raffa. ¡Aquí la boca! ¡Aquí la boca! Pájate, pájate. ¡Vale, vale, vale! ¡Parquina! ¡Vámonos! ¡Lo que puede, lo que pueda. ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Eso! 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 ¡Ya la agarró, ya la agarró! ¡Vamos, vamos! ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Este! ¡Vámonos! Les queda dos minutos de tiempo muchachos No voy a meter en casa ya No, dale, dale, dale No, 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 después Dale, dale, dale Ay, ya estoy aquí, cuidado, cuidado Concentrate, concentrate, ¿verdad? Concentrate, concentrate en tu barrianda Concentrate, concentrate Ay, la pobre bebé Concentrate, deglutir todo Dale, dale, dale Atentos, mi botón, el estero menos un minuto Vamos a meter, vamos a meter Dale, Martina Silencio, silencio, silencio Traga Oriana, andas juntando los restos en un vaso Lo que vaya quedando andas juntando los restos en un vaso Un solo minuto Un minuto Oye, mirá, me quedan dos vasos ahí nomás Oye, están ganando por mucho, por mucho Por mucho Eso, 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 eso Eso Dale, dale, dale Dale, traga 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 Vamos, 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 Seba Oye, le quedan dos vasos, le quedan a ellos Menos de 30 segundos Atentos, señoras y señores Tiempo Ahora sí Carlos Marquina Es su turno de pesarse Ay, Dios mío Tres minutos comiendo Perdón, señor juez ¿Cuánto había logrado él? Carlos Marquina Y empieza con 63 kilos 400 gramos Vamos, vamos Wow 64 64 kilos 700 gramos Carlos Marquina A ver, a ver, esperá 74, 800, disculpe, señor Vamos, 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 vamos Bien El turno de Sebastián Pus Él empezó con 82 kilos 800 gramos 84 kilos Oye, esperá, esperá, esperá Voy a pedirle un favor Voy a pedirle un favor Párese de nuevo, por favor, aquí Párese de nuevo, párese de nuevo Párese de nuevo ahí Ahora, párese recto Párese recto Oye, 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 oye Le pusieron cosas, le pusieron cosas Párate, ya, ya, parate recto Parate recto Parate recto ¿Estaba con celular? Recto, parate, recto Mira, mira, está haciendo un peso No, lo que pasa es que, claro, él hace así, mira Él hace así, él hace, él hace la balanza para abajo Pero no tiene nada que ver 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 Marquina, hace así, Marquina Hace así Mirá Es lo mismo 65, mirá Ah, claro, claro ¿Y a dónde? No, 64 es lo que se está moviendo Mira 65 Es de lo que se está moviendo Dejá, dejá Mirá 65, 100 Claro Mirá, es física pura No tiene que ver, es peso A ver, dame el micrófono Ahí está Ah, el micrófono El micrófono 64, 700 ¡Ganamos, ganamos! ¡Vamos! Parate bien, no seas tramposo Oiga, no seas más perfecto Mirá Ahí está Es que no tiene nada que ver No tiene nada que ver Siempre el mismo peso Mirá, 63 Para sí Pero está paradito, está bien parado Es el control de la mente ¿Y por qué todas las balanzas dicen Pare, se erguido? Para hacer la medida del tamaño también Porque dale Porque el guido es un nombre difícil Además, uno se ve feo así A ver, entonces A ver, entonces Si entiendes bien, son tres juegos, ¿verdad? Sí Ya van 2-0 Ya no ganaron Ya no ganaron No Falta todavía Falta uno Falta uno O sea Bueno Vamos, vamos Acelerar Producción Necesito un balde Un balde, producción Bueno Ya vayan a buscarse el baldecito Si quieren Nosotros tenemos una sugerencia Para todos ustedes Que están en la promo y pre-promo Porque si es que todavía no saben Entre fiesta No se deciden Entre fiesta o viaje Pues nosotros les decimos Que no se preocupen Porque ahora pueden tener ambos Gracias a los 50.000 bolivianos Que Promo Banks regala Así es Ahora puedes inscribir a tu promo O pre-promo Hasta el 28 de abril Los que acumulen la mayor cantidad de puntos Recibirán 50.000 bolivianos Para que lo gasten como quieran Para conocer más detalles Ingresa ya www.bank.com.com Y ahí vas a encontrar las reglas En los retos Y el ranking actualizado de promo Así es El efectivo que tu promo necesitaba Lo tenés ahora Gracias a Bank del Mercantil Santa Cruz La banca Que te comprende Así que ya mismo inscriban a su promo Pre-promo Para poder ganarse 50.000 bolivianos Ahora sí vamos a continuar Como hace una pausa Y ya volvemos con más Bigote Tiempo 10 juntos 10 juntos Continuamos con más Bigote Y atención Porque tenemos una excelente sugerencia Para todos los chicos que nos ven Y además Contarles Que en el día de las madres Sofía te trae Un regalo del cielo Dos autos Cero kilómetros Escuchen por favor Gana uno de los dos autos Mitsubishi Mirage G4 para mamar Comprando los productos Yo Chef De Sofía Snuggets y hamburguesas Marcados con la promoción Recuerda el cupón Y deposítalo en las ánforas Y participa del sorteo Semanales como los estamos haciendo hoy Es un día importante Para todos los que depositaron su cupón Encuentra estas bases Condiciones en ánforas Autorizadas en www.elautodemaman.com.bo Porque Sofía Se confía Bravo Tienen el sticker de la promo autorizada Abren la cajita Y aquí van a poder ver el cupón Que tenemos que llenarlo con nuestros datos Lo rellenamos Y lo ponemos en las ánforas autorizadas Es importante que esté eso Y si usted rellenó su cupón Deben estar atentos Porque enseguida nada más Vamos a escoger a las personitas Y para ello nos acompañan personas ¿Verdad Marquina? Exactamente En este momento Como todos los miércoles Vamos a dar inicio al gran sorteo Tres personas que pasarán a la gran final Sorteo final para los autos Damos la bienvenida a la doctora Regina Tuero Y también a Bania Ella es jefa también de marketing de Sofía Le agradecemos por venir Bienvenida Y aquí están las ánforas La Paz Cochabamba, Beni Oruro, Tarija, Chuquisaca, Potosí Y la ánfora de Santa Cruz Arrancamos el sorteo Eso Le pedimos a Roquita también que nos ayude Para que le dé suerte a la ciudad de La Paz Eso Vamos Rocotos Vamos Rocotos La Paz Manta La Paz Eso Vamos a remover Ahí a remover, a remover, a remover Ahí que entran todos A ver, cruce los dedos, señor, señora El ganador o la ganadora Y... 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 Sí, correcto Rosalía Sorupo Coralés Eso Felicidades La primera Cuarta seleccionada Para el gran sorteo final Para el gran sorteo final De La Paz No sé si en una cámara lo tiene Pero ahí Ahí está Rosalía Así que felicitaciones Rosalía Vamos con la segunda ánfora Aquí entran todas las dos ciudades Cochabamba Benio Oluro Tarija Y Potosí Atención Atención Vamos Roquita Saca un ganador o ganadora ¿Quién será? El siguiente ¿Quién será? ¿Quién será? Julieta Vargas ¡Bravo! ¡Quinta! De Cochabamba, Julieta Ya son cinco lo que pasa en la final Santa Cruz Santa Cruz Señoras y señores ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Vamos Santa Cruz Redoble A ver Y ojo El próximo miércoles se viene un nuevo sorteo Muy atentos Usted todavía puede participar Vamos Tenemos que llegar a 24 ganadores ¿No es así Bania? 24 seleccionados ¡Qué suerte! La ganadora es... La seleccionada es Zayda Ríos Cruz ¡Bravo! Y el de Santa Cruz ¡Felicidades! Ahí está ¡Zayda Ríos! Completamos Completamos el segundo sorteo Ya tenemos a seis seleccionados Todo bajo control, doctora Así es Bueno, he podido verificar Que todo se ha realizado Tal cual es el proyecto Muchas gracias, doctora Gracias también a Bania Jefa de Marketing, Sofía Y será hasta el próximo miércoles Perfecto Autos, dos autos Y se van a regalar aquí en Bigote Vamos a buscar la llave Y la personita que encuentre la llave adecuada Se lleva a su auto Increíble ¿Qué tal? Muy bueno Le invito Nuggets Muy amable Y bueno Nosotros nos quedamos comiendo nuggets Celebrando con los ganadores Y nos vamos a la pausa Al retornar más juegos Aquí en el miércoles De Versus Bigote Continuamos con más de Bigote Y atención porque tengo una excelente experiencia Para todos los bigotoncitos Con Babel Camer Gana un año De zapatos gratis Al comprar tus zapatitos para niños En tiendas Bata Reclama tu copón Y participa del sorteo Para ganar un año De zapatos gratis Son ocho premios para que tengas más oportunidades de ganar El sorteo se realizará el 5 de mayo Aquí en Bigote Imagínate ganar uno de estos zapatitos para cada mes Modelos para niñas y niños Con detalles y colores Que a ellos les encanta Esta promoción está controlada Y fiscalizada Por la autoridad del juego Ya lo saben Bata Continuamos con más Bigotonas Adelante Gracias Ori Ahora vamos a Venir acá porque le tengo que decir algo A Gabriela Cegar Tengo que hacerte una preguntita ¿Qué? ¿Qué pregunta? Se ve mayor Bueno le estoy diciendo que tiene una cara de niño Pero lo hace ver muy sexy ¿Es moreno? No, todo lo contrario Es muy blanco Pero eso lo hace atractivo también Ya sé entonces ¿Es coqueto? Sí, muy coqueto Ah, ¿y Sebastián son vos? ¡Sí! ¡Ay, yo sabía! Pero eso en realidad es gracias a la nueva fragancia Axiú Axiú Tú tienes lo tuyo Ahora trabajalo con Axe La nueva fragancia de Axe ¡Eso! ¡Eso! Y es que Axe saca lo mejor de ti Y es por eso que tienes que probar la nueva fragancia Axeú Chicos, nos vamos a conocer hasta el escritorio Bigote ¡Así es! Nunca En la primera temporada Él prácticamente siempre ganaba Dos pelotas Marquina Pero es que estaba sin lentes Estaba sin lentes ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar ya! ¿Qué, qué, qué, qué? ¡No esperamos más tiempo! Podemos empatar Muy bien, Bigotones Tenemos información de la página del programa ¡Vamos, vamos, vamos! Quedan unos cuantos minutos Y hasta ahora Los Bigotones Nueva Generación Tienen un total De 6.022 likes Y los Bigotones históricos Por primera vez en la historia del programa Tienen ¡Más de 30.000 likes! Gracias, mi Bolivia, mi Bolivia, mi Bolivia 30.251 likes hasta el momento para los históricos ¡No puede ser! Bueno, se define todo Me parece que este es el juego, ¿no? Este es el juego Este es el juego de la noche, claro El juego de la noche El que define todo Y les tengo un dato, Bigotones, históricos ¿Qué será? La fotografía ha sido compartida Más de 1.200 veces Obtuviendo la mayor cantidad de likes en la historia De los miércoles de Verso Oye, se volvió entonces la foto viral Somos virales ¿Puedes poner la foto en la pantalla para que la veamos o no? Ahora sí la vamos a buscar Pero, Bigotones, les tengo Un juego didáctico a esta hora de la tarde Y será el último Puede ser que los Bigotones históricos consigan un empate O que se consoliden los Nueva Generación como los ganadores Porque ahora jugamos al musicólogo de la vergüenza Y participan los cuatro Bigotones Nueva Generación contra los tres históricos El juego sencillo Escucharán una canción Que pertenece a una película O una serie animada O una serie de televisión Si conocen la respuesta El título de la película O viceversa Deberán correr y tomar la pañoleta Voy a empugnar el juego Ve a empugnar, dice Dice que va a empugnar Debe tener sus motivos Así que escuchen ¡Ay! No es justo No es justo Que ellos sean cuatro Y nosotros tres Porque hay obviamente más opciones De que conozcan más cosas que tres Entre cuatro Tiene que ser tres contra tres Pero la respuesta es igual Entonces, hagamos correctas las cosas Pero es que la respuesta es entre uno Tres contra tres ¿Qué les parece si? Ya Y como ya jugaron Ahora tenemos que elegir nosotros A quién sacamos Ya Yo les digo que salga Ezequiel Bazán Ezequiel, fuera Porque soy el único Que sabía de música Muy bien, muchachos Ahora sí, señoras y señores Pavarotti Ya, bueno, sigamos Arrancamos Tenemos a Gabriela Que es la rocola Solamente debe correr Un participante por equipo Ok Solo cinco canciones Y la primera Espera, tengo que decir ¿Quién la canta? No Tiene que decir La canción Mejor dicho El soundtrack Si pertenece a una película Una serie Con el nombre de la serie O de la película Muy bien Atentos bigotones Vamos, vamos a coches En tres Dos Uno Musicólogo Carlos Rocavado Su respuesta es Es una película Correcto Tengo que decir la película Exactamente Eh, lo que pasa es que Sé quién la canta la canción Pero no estoy seguro La película es Los Ángeles de Charlie Es su última respuesta Y la respuesta correcta era Sí Sí ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! 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 Uno a cero Atentos migotones con la siguiente Así es como se juega Así es como se gana Estaba muy nervioso porque estaba entre una de autos De una carrera de autos Yo iba a decir el auto fantástico Atentos muchachos Canción en 3, 2, 1 Adelante Carlos Rocavado No lo deja un par No lo explicaron pues Película Misión imposible Es su última respuesta Y la correcta es Sí, correcto 2 a 0 señoras y señores Y esto se resume a lo siguiente Si el equipo de los históricos Responde Correctamente la siguiente Se lleva el punto Atentos migotones Canción en 3, 2, 1 Vamos Carlos Marquina Por favor Por favor Por favor Por favor Señor Carlos Marquina En sus manos está el destino de los históricos ¿Está seguro de lo que va a responder? ¿Perdón? ¿Qué dijo? Men in black Men in black Ganadores ¡Ganadores los históricos! ¡Ganadores los históricos! ¡Ganadores los históricos! Pero Les pido por favor A los históricos y nueva generación Que se acerquen al centro del estudio Porque tenemos un minuto más de votación Que empieza Ahora Dale a votar, a votar Les pedimos A todos nuestros queridos migotones Desde la primera temporada Estuvimos con ustedes En todo momento Momentos buenos Momentos malos Y hoy necesitamos de ustedes Like, 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 like Like Oye, ¿hasta dónde vas, like? A todos A todas las Roquita Lovers Estamos a punto de perder Esta competencia Ellos están alcanzándonos Necesitamos realmente Que ahora Ahora Le denme ultra Le den like A la fotografía De esos tres muchachos Que están poniendo cara fea Así como era nuestra fotografía Está bien, chocones Nosotros entendemos Que extrañan a los históricos Pero igual de verdad Necesitamos el apoyo De todos ustedes Aunque se vea imposible ya ahora Y atentos señores Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Cerramos votaciones Y los ganadores Del Performance Batalla Con un total De Treinta y dos Mil Quinientos Treinta y tres Son los bigotones Históricos ¡Vamos! De ¡Vamos! 않 ¡Vamos! Hamos! No Te Señoras y señores, por primera vez en la historia de los miércoles de Versus Hoy, bigotones de nueva generación de históricos terminan empatados Bueno, que empate, nos ganaron dos juegos, nosotros ganamos dos, serían dos a dos Bueno, quedó empate, no hay más tiempo Perdón, 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 me acaba de decir la producción algo Que vale la pena, vale la pena manifestarlo A ver, a ver, un momento Pásenme, pásenme por favor, a ver, diga, ¿qué pasó? La mamá Charito me escribió al WhatsApp Silencio, por favor Y me dice lo siguiente Dile al Carlin que cuando pasan de 25 mil likes, vale dos puntos Me parece correcto Y le dijo, ¿quién dice? Así es la regla, el favorete dice eso Me parece correcto Señoras y señores Lo que dice la mamá Charito es ley en este programa Y por lo tanto, los ganadores, los bigotones, ¡históricos! Lo que dice, lo que dice mamá Charito se anota, gracias mamita Alguna vez dijimos, si pasamos a 25 mil son dos puntos Y hoy, ¿es verdad? Sí, ahí está, le hacemos entrega de un reconocimiento a Calito Rocavado Porque después, este día sí se esperan muchísimo tiempo Son cuatro años al aire Y de verdad que estamos contentos que se haya cumplido nuestro sueño como bigotones Calito Rocavado, gracias por acompañarnos Siempre te vamos a querer y siempre vamos a considerarte un bigotón más Bueno, yo quiero decir algo muy importante Carlos, por este lado tenemos, esto es algo muy especial Pero no es para vos Es para alguien, muy importante también para el programa Que también fue parte de la familia bigotona Y es tu compañera de vida Es para Erika ¡Eso, Arlo! Ahí se ayuda acá Y miren la tachita mágica, miren la tachita mágica La foto, la última foto que nos sacamos junto a Carlitos Por habernos acompañado desde el principio de bigotes Para Erika, con mucho cariño Me van a hacer llorar chicos de nuevo y no es la intención Pero de verdad que es muy emotivo todo Vean que lindo el detalle para mi esposa Y se pasan, con estas cosas de verdad se pasan Y bueno, de verdad que los quiero muchísimo a todos Este... Nada, me... ¡Qué bueno bigote! ¡Qué bueno bigote! Dicen todos Bueno, de verdad que es muy emocionante Ver tanto cariño de la gente Quedó mucha gente allá afuera Muchos bigotones Se ve el cariño en las redes sociales Nunca habíamos llegado a tantos likes en una fotografía Y eso quiere decir que de verdad a este equipo le gusta mucho al público A todo Bolivia No hay más tiempo Queremos agradecer también a nuestros bigotones A la nueva generación que nos acompañan en esta temporada No, gracias de verdad Son unos géneros de verdad Gracias, gracias, gracias Y nos despedimos Roquita Con un último regalo Así que nos ayuda a gritar fuerte por favor Vea este regalito, el último regalo Mañana 5 de la tarde Nos reencontramos para gritar con más fuerza ¡BIGOTE! 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 Gracias por ver el video.